Otra característica que les pido especial concentración, las nuevas técnicas de representación que van a aparecer en el Renacimiento. ¿Ustedes recuerdan esta imagen? ¿A qué época corresponde? Edad media, muy bien. Acá aparece, ¿qué tipo de perspectiva habíamos mencionado que aparece en muchos periodos de la Antigüedad y en la Edad Media? Perspectiva jerárquica, muy bien que van siguiendo la clase, un punto más para el parcial. Perspectiva jerárquica, la figura más importante es más grande, ¿no es cierto? En relación a la jerarquía o religiosa o política o social. Vamos a ver que en el Renacimiento aparece la perspectiva en base a la geometría, a la matemática, al diseño previo. Fíjense, Jesús, que es el personaje más importante acá, esta obra está basada en lo que llamamos perspectiva lineal, que no nos vamos a detener en el curso este preparado para estudiantes de turismo o de diseño, ¿no? Pero sí vamos a decir que aparece una técnica de generar sensación de profundidad en una superficie plana que se llama perspectiva lineal. ¿Cómo genero sensación de profundidad en esta tabla o en este pizarrón que es plano, ¿no? ¿Cómo lo hago? A través de una técnica de representación gráfica que se llama perspectiva lineal, que establezco un punto de fuga a donde se concentran todas las líneas con que fui componiendo la obra. Entonces, fíjense que comparo esta obra renacentista con esta obra medieval para hacerles ver que acá está Jesús en el momento de la flagelación. Conocen ustedes la pasión de Cristo. Es el personaje más importante, pero sin embargo no aparece más grande, porque aparece en el fondo de la obra, cerca del punto de fuga. De manera que los personajes que aparecen de mayor tamaño son los que aparecen más alejados del punto de fuga y que queremos señalar que están más cerca a nuestro. ¿Se entiende lo que es la perspectiva lineal? Ya no depende de lo político, depende de la matemática, de la geometría. ¿No? Esto es un cambio muy importante que se va a aplicar también a otras obras. Si ustedes con una regla unen todos los elementos arquitectónicos que acá aparecen delineados, se van a concentrar en un punto de fuga, en esta famosa obra de Leonardo, donde también se aplica la perspectiva lineal. ¿No es cierto? Y así esto lo vamos a ver también aplicado en obras como de escultura. Vamos a ver, por ejemplo, este grabado de Ghiberti, que si nosotros quisiéramos, con una regla trazamos a dónde convergen las líneas de la arquitectura, las juntas de los mosaicos del piso, de este relieve, vamos a ver que todos van a converger en un punto de fuga determinado para señalar, no, esta sensación de profundidad. Entonces eso se llama perspectiva lineal. ¿Está claro? ¿Vamos bien? Por supuesto que hay tratados completos que nos hablan de la perspectiva, que no es el caso de desarrollarlos en esta clase introductoria. Entonces, perspectiva que se va a aplicar también para proyectar edificios, para proyectar esculturas, para proyectar pinturas, ¿no? Entonces, importante que lo tengan en cuenta. Ahora, no es el único tipo de perspectiva, ¿no? No es el único. Hay otro tipo de perspectiva que le vamos a denominar perspectiva atmosférica. ¿Alguna vez ustedes se fijaron cuando van en la ruta, de qué color son los árboles, los montes, las montañas que se acercan a la línea del horizonte, que están alejadas, vos? ¿De qué color? Pero, por ejemplo, vos tenés el árbol que está cerca tuyo con respecto a los montes que están cerca, lejos en la línea del horizonte. Entonces, ¿a qué tonalidad tienden? Tienden, primero, no los vemos con la misma nitidez los elementos que están alejados del primer plano que los elementos que tenemos cerca, ¿no es cierto? Yo acá veo perfectamente a los alumnos que están en el primer banco, pero a los de atrás veo una masa borrosa, ¿no? Claro, porque a medida que nos alejamos del primer plano se pierde nitidez, ¿no es cierto? Y otra cosa que se pierde es la temperatura del color. Entonces, fíjense que en cualquier paisaje los elementos que están en el primer plano tienen colores y tienen formas más nítidas que se van perdiendo a medida que nos alejamos del primer plano y nos acercamos a la línea del horizonte, ¿está claro? Eso se llama perspectiva atmosférica. Entonces, en el Renacimiento los pintores la aplicaron a sus cuadros para generar también sensación de profundidad. ¿De qué modo? Y, justamente, fíjense, esta obra tan famosa, a medida que nos alejamos del primer plano, todo el paisaje de fondo está con un gris azulado, perdió valor cromático, ¿está claro? Y así podemos ver muchas obras del Renacimiento donde se sostiene esta perspectiva atmosférica. Estamos hablando de las características generales del arte del Renacimiento, ¿no es cierto? Digo para los que se distrajeron con el teléfono contestando un mensaje, ¿no? Estamos hablando de perspectiva, cómo generar sensación de profundidad en una superficie plana, a través de la perspectiva lineal y a través de la perspectiva atmosférica. Hay otros medios, además, pero vamos a empezar por estos dos. Bueno, importante tomar en cuenta, entonces, las nuevas formas de representación. Gracias. 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 Gracias.